Cuántas veces, como ahora, la reunión se prolongó Hasta que llegó la aurora y nos sorprendió Las estrellas son testigos del amor Y la amistad, buenas noches mis amigos Buenas noches vecindad Decir adiós sería tonto Y hasta pronto solo será Buenas noches mis amigos Buenas noches vecindad Prometamos despedirnos Sin decir adiós jamás Pues sabremos de reunirnos Muchas veces más Hasta pronto compañeros Otra vez regresarán Los momentos placenteros Para compartir el pan Decir adiós Sería tonto Un hasta pronto Solo será Buenas noches mis amigos Buenas noches vecindad